Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La mazmorra del terror es la celda oscura desde donde Monseñor Álvarez ve una luz para Nicaragua. Le dicen el infiernillo, pero ese disminutivo no es nada a lo que realmente se vive en una de las celdas ubicadas en la Galería 300 de la Modelo. El pabellón del infiernillo es un conjunto de 26 celdas destinadas para los presos que envían a castigo o aislamiento. Monseñor Álvarez fue encerrado ahí el 9 de febrero tras negarse al destierro a Estados Unidos. Un día después, una jueza sandinista lo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión, en un proceso tildado por expertos en leyes y defensores de derechos humanos como acto delictivo. En la celda 19, a pesar de todos estos meses de encierro, el sacerdote, según reveló una fuente ligada a Darío Medios, se siente fortalecido en Cristo. Baila, salta, ora y da eucaristía los domingos. Monseñor sorprende por su fe y fortaleza espiritual. Su fortaleza provoca alegría en los corazones de los feligreses y envía un mensaje de no perder la fe en que Nicaragua pronto habrá luz y justicia. Y la Universidad Casimiro Sotelo, ante ZUCA, será autofinanciada y no gratis según resolución del CNU. La presidencia del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, ha indicado que la nueva Universidad Casimiro Sotelo será gratuita y que los estudiantes solo harán pagos simbólicos, pero sus palabras son discordantes a lo dicho por la misma Rosario Murillo y la certificación oficial de esa casa de estudios publicada en la Gaceta este jueves. En el acuerdo número uno de la certificación se establece que la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro opera de forma autofinanciada, es decir, que no será gratis como se había anunciado. Jesuitas de Centroamérica responsabilizan a Daniel Ortega y Rosario Murillo de encubrir confiscaciones y piden respeto para sus hermanos. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de por lo menos encubrir las cancelaciones y confiscaciones contra dos importantes instituciones jesuitas en Nicaragua. La organización condena esta nueva agresión en contra de los jesuitas de Nicaragua y pidieron respeto. Los sacerdotes consideran que todo ello está encaminando al pleno establecimiento de un régimen totalitario. Y en otro orden de noticias, en medio de tensiones diplomáticas, Nicaragua y Colombia se acercan para discutir los fallos de la Haya. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, sostuvo un encuentro ayer con Carlos Arguello, agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Para avanzar en el correcto cumplimiento de los fallos que ha permitido el Tribunal Internacional sobre sus diferendos marítimos, el acercamiento entre Managua y Bogotá se concretó en medio de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Ortega y Gustavo Petro por la confiscación de la UCA. El sábado pasado, la Cancillería de Colombia condenó el cierre de la universidad, algo que no fue bien recibido por Ortega, quien a través del canciller Denis Moncada tildó la comunicación de intervencionista. Y en el plano regional ha sido otorga medidas cautelares a Bernardo Arevalo y Karina Herrera, binomio presidencial del Movimiento Semilla en Guatemala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió hoy una resolución en la cual otorgó medidas cautelares a favor de César Bernardo Arevalo y Karina Herrera Aguilar, binomio presidencial del Movimiento Semilla elegido según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala. Según la parte solicitante, ambos serían objeto de estigmatización, hostigamiento, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, así como amenazas que incluye la existencia de dos planes para atentar en contra de sus vidas e integridad, uno incluso notificado por fiscales. Y recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Sale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes.